Música Muy buenos días, que tal, bienvenidos a este avance informativo del canal Vamos a regresar durante este avance informativo del canal Donde hoy Madrid decide a sus representantes a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y al Parlamento Y ya están constituidas las mesas electorales que han abierto a las 9 de la mañana Donde 4,8 millones de electores convocados este domingo para un Madrid que decide Y un total de 4,822,111 millones de electos, 5,128,511 millones contados Los 307,400,000 de los residentes en el extranjero con derecho a voto están llevados este domingo a las urnas Con la concurrencia de 1.200 candidaturas a municipios, 15 a la Asamblea y 32 al Parlamento Europeo Y por nuestra seguridad, la Comunidad de Madrid dispone de más de 8.900 efectivos Con los diferentes cuerpos de seguridad como bomberos, policía nacional, guardia civil, policía municipal, SAMUR, protección civil Según la delegación del gobierno Y en los comisiones de este domingo pueden pasar 35.277.728 ciudadanos en las municipales Y 37.272.179 en los parlamentos europeos en las que sí pueden participar los españoles residentes en el extranjero Tras la constitución de 60.076 mesas, los electores han empezado a depositar las papeletas en una jornada En la que se podrá votar hasta las 8 y una hora más tarde en Canarias Y la nota de la mañana es que ya 8 vecinos del municipio de Villarroja han tardado 70 segundos en votar Y se ha cerrado ya el colegio electoral Es una de las anex notas de la mañana Y también nos comentamos que a partir de las 2 de la tarde les ofreceremos la participación de las 1 y media de la tarde Donde el centro de datos ofrecerá la participación a la Asamblea de Madrid Aquí en la Comunidad de Madrid Nosotros les informaremos durante esta jornada electoral a partir de las 2 de la tarde Gracias por estar ahí y que pases un feliz día de domingo Gracias por estar ahí Buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video